En este acto también se reconoce como buena práctica en trabajo social al proyecto de inclusión plena y activa para personas en riesgo de exclusión social y sus familias, el PIPA de Asadik, Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca. Esta asociación nació el 20 de enero de 1989 por iniciativa de un grupo de personas con discapacidad de Caspe que vieron la necesidad de aglutinar el mayor número de personas para reivindicar los derechos del colectivo, así como facilitar apoyo, información, orientación y formación a las personas con discapacidad, así como a sus familias. Desde entonces, muchos han sido los proyectos emprendidos. El proyecto premiado aquí tiene su origen en otros dos programas con más de 20 y 10 años de trayectoria, respectivamente. En concreto, se trata de un apoyo integral a la inserción de la persona, tanto social como laboralmente. Esta es una apuesta innovadora para conseguir nuevos objetivos y dar respuesta a las necesidades de una población con la que se lleva trabajando más de 10 años. Para ello, realizan una serie de actividades, como son el apoyo y orientación individualizados para todos los usuarios de esta zona con discapacidad, asesoramiento familiar, asesoramiento a la autonomía en el domicilio de la persona con discapacidad, sesiones de formación en competencias transversales como habilidades básicas y prelaborales, formación en informática, se fomenta también la inclusión social a través del ocio saludable y la psicoexpresión y se realizan también actividades de participación social a través de la cultura. Vamos a ver un vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Este reconocimiento lo entregan don Alfredo Maranillo, vocal de Servicios Sociales, y doña Pilar Mustieles Aranda, alcaldesa de Caspe. Se acercan al estrado representantes de ASADIC, Ana Cubeles, Isabel Orcal, Lidia Ralfas, Laura Blanes y el presidente Miguel Pérez. ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes. Ya veis que es mucho mejor subir por la rampa que por este escalón tan enorme. Bueno, en primer lugar, agradecer este reconocimiento, felicitar al resto de reconocidos, premiados, galardonados. Y yo quisiera ver otro punto de vista del trabajador social y mi punto de vista, los que ya me conocéis, yo era ferroviario y era factor. Y en una ocasión me decían que el factor en Renfe era el que sabía hacer todo. Despachaba billetes, controlaba la circulación, facturaba vagones, facturaba paquetería, o sea, absolutamente todo. Pues es un poco lo que hace el trabajador social, sobre todo dentro de entidades como la nuestra. Quiero decir que, como decía Laura, cumplimos este año 30 años de nuestra asociación, pero tiene un antes y un después. Cuando lo hacíamos solamente desde el voluntariado y cuando empiezan a aparecer los primeros trabajadores. Hoy tenemos 17 y podéis adivinar quién fue el primer trabajador que tuvimos. Una trabajadora social. Hoy en día tenemos dos. En cuanto al proyecto que hoy nos estáis galardonando o reconociendo, bueno, pues lo van a explicar mucho mejor las trabajadoras sociales, la psicóloga y la terapeuta ocupacional, que son el alma mater de este proyecto. Gracias. Buenas tardes. Bueno, estamos súper emocionados de haber recibido este premio. Queremos agradecer al Colegio de Trabajo Social por habernos galardonado este proyecto, teniendo en cuenta que estamos en la zona rural. Es un proyecto pequeñito que ahora os vamos a contar un poco. También queremos agradecer a todos los compañeros de Asadik, porque somos como una familia y todos, aunque en este proyecto estemos nosotras cuatro, pero todos en Asadik somos una familia y nos arropamos y en todo lo que necesitamos nos apoyan. Así que un aplauso para ellos, por favor. Y bueno, también queremos darle enhorabuena al resto de los premiados. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué surge el programa de inclusión plena y activa? Pues porque sí, porque tenía que pasar tarde o temprano. Es decir, Asadik somos una asociación que hemos ido creciendo poquito a poco, paso a paso, en función de las necesidades detectadas y esto fue otra cosita más. detectamos que los adultos con discapacidad estaban un poco descubiertos, sus necesidades estaban ahí, que veíamos como que no estaban cubiertas, sus necesidades de ocio, tiempo libre, de acceso al empleo, a la formación. Entonces, bueno, dijimos, vamos a ponernos con ello. Y ya en el año 2015 apareció un piloto, pero funcionaba de forma como muy puntual, con actividades aisladas. Tuvo que ser ya en el año 2018 cuando obtuvimos financiación y ya pudimos dotar a este programa de una estructura organizativa y una metodología propia. Entonces, nació el programa de inclusión plena y activa. Nació en el año 2018 y, pues eso, tiene como objetivo, bueno, lograr la plena inclusión social de los adultos con discapacidad y para ello hacemos todas las actividades que antes ha nombrado Laura. Lo formamos una terapeuta ocupacional, Laura, una psicóloga, Lidia y dos trabajadoras sociales. ¿Y por qué le llamamos programa de inclusión plena y activa? La palabra más importante es la de activa. ¿Por qué los usuarios son activos? Porque han cogido las riendas de su proceso de inclusión, están ahí currando y si no fuera por ellos, nosotras aquí no pintamos nada. Así que otro aplauso para ellos. Muchísimas gracias.